Ganancias moderadas para el IBEX 35 después del buen movimiento que realizó el miércoles el selectivo español al ser capaz de rebotar desde la primera zona de soporte los máximos de diciembre del año pasado en 10.928 puntos. Para la sesión de hoy estaremos pendientes de la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo y de la posterior rueda de prensa de Mario Draghi. También el Banco de Inglaterra celebrará su reunión sobre política monetaria y uno de los factores a vigilar para que el IBEX 35 pueda superar los máximos del año pasado. Importante zona de resistencia situada en 11.249 puntos es el Banco Santander que debe anular el hueco de 6.70 euros. Es muy importante que el Santander retome su senda alcista para que el IBEX 35 pueda superar esos máximos del año pasado. Gracias por ver el video.